Música Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más de 15 de frotina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los nuevos recuerdos se caen por las escaleras Y tan varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa ¡Almonía! Sueños y habitación en un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Rueda por el colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los nuevos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los nuevos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van ¡Ya te lo dije! ¡Almonía! ¡Almonía! ¡Claro que sí! ¡Almonía! Es porque me muero aquí, es porque lo rincho Esto se me cura a mí, ay por un besito Es porque me muero aquí, es porque lo rincho Esto se me cura a mí, ay por un besito No tengo signos vitales, no tengo apetito Ya no me interesa nada, solo quiero un besito Perdió el sentido mi vida, sin probar tus besos Respiración boca a boca, dame que me muero Es porque me muero aquí, es porque lo rincho Esto se me cura a mí, ay por un besito Es porque me muero aquí, es porque lo rincho Esto se me cura a mí, ay por un besito Un besito de tu boca, devuelve mi aliento Me calma mi sed de amar, que me mata fuego lento No tengo signos vitales, no tengo apetito Ya no me interesa nada, solo quiero un besito Es porque me muero aquí, es porque lo rincho Esto se me cura a mí, ay por un besito Es porque me muero aquí, es porque lo rincho Esto se me cura a mí, ay por un besito Ambo Oye que sí Bueno Y hasta la cuenta es Dame un besito, besito de chocolate ¡Ay mamita! Ay mamita, bate que bate ¿Para qué? Tú quieres tu boca, tu madre de mi ala Esto se me cura a mí, ay por un besito Esto se me cura a mí, ay por un besito Esto se me cura a mí, ay por un besito Esto se me cura a mí, ay por un besito Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Es porque me muero aquí, es porque lo rincho Esto se me cura a mí, ay por un besito Armonía Tú eres lo que yo esperaba con toda mi alma Tú eres lo que yo soñaba para ser feliz Tú eres tan genial, eres sensacional Mi motivo y mi razón es para vivir A diario cuento los minutos para estar contigo Y nunca yo cierro los ojos de mi corazón Para verte sonreír, sin palabras de llegar Regálame una noche que no venga al final Enloqueceré mi amor, no me dejes de espiar Hazme perder la razón, tu forma de amar Enloqueceré mi amor, tú eres todo mi verdad Eres todo lo que soy, en tu lado quiero estar En tus manos yo pongo mi amor, hazme lo que quieras Te doy entero el corazón y el alma ya no va Para verte sonreír, para verte llegar Regálame una noche que no venga al final Enloqueceré mi amor, no me dejes de espiar Hazme perder la razón, tu forma de amar Enloqueceré mi amor, eres todo mi verdad Eres todo lo que soy, en tu lado quiero estar Lo que así te gusta es Amor y razón, tu forma de amar Enloqueceré mi amor, no me dejes de espiar Hazme perder la razón, tu forma de amar Enloqueceré mi amor, eres todo mi verdad Eres todo lo que soy, en tu lado quiero estar Amor 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 Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti, resulte muy fácil Pero para mi, es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir Como le digo al corazón, que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo, porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podría olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvido Inténtalo tú A el odio Si puedes olvidarlo Hazlo ya Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz Y yo sé que por siempre te amaré Me compararás Porque me reemplaces Y vas a maldecir Porque me cambiaste Ya sé que no podrás Jamás olvidarte Me equivocaste en el corazón Y no se va a olvidar Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podría olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvido Inténtalo tú Ay amor Sigan Algorilla A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podría olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo de nuevo Que no te lo traen los muchachos de Argonía Argonía Y no te lo traen los muchachos de Argonía Y no te lo traen los muchachos de Argonía Y no te lo traen los muchachos de Argonía Y no te lo traen los muchachos de Lo traen los muchachos de Uf! Eso él Cuando no estás me parece que he perdido todo Cuando vuelve me siento otra vez tan feliz Todo lo bueno del mundo me parece poco Si no te tengo a mi lado, si no estás cerca de mí Yo he comprado en tu boca el más bello tesoro Si me faltan tus besos pudieras morir Porque fundirme en tu piel es todo lo que añoro Es porque yo lo tengo todo Solo teniendo gracias Es que no tengo todo Y me miro en tus ojos Es que no tengo todo Y no estás justo a mí Me vas volviendo loca Y ya no encuentro el dolor Para vivir sin ti Para vivir sin ti Para todos los amigos Amigo mío, por favor ¿Cómo dice? Ya me traigo Porque yo Porque ella me trae tonto Y esto me duele Pero mi gana no puedo Arriba fuerte Arriba fuerte No No quiero a otra Eso es Pero Si algún día yo me enamoro Le pido a Dios que me ayude A olvidar ese odio Si es que la noche y el día Me faltas tú Me saca la vacía No se le pierde el sol Se me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Si es que la noche y el día Me faltas tú El dolor es más amargo No se me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Porque tengo ganas de pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas de beberme a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo toca Sin que quede nada de tu cuerpo y alma Que no sea de ti Porque tengo ganas de ser en tu vida Más de una aventura Porque más que amante Tu cuerpo excitante Yo quiero tener Te ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Por su amor Ya soy del club de las mujeres liberadas Contigo nada Contigo nada Nada de nada No me interesan tu cabeza tus palabras Y tus mentiras me cansé Mirame por sola que mala acompañada Contigo nada Nada de nada Borré tus besos de mi piel y de mi alma Más de mil veces te perdoné Y ahora no lo haré No, 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 no Amor de emplac Amor de emplac Amor de emplac Amor de emplac Que me has robado el sentido al cáncer Y noches enteras Amor de emplac De cansarte ser tu amante Dando de segunda mesa Si por esta año he sido contigo Tu amor no me interesa De cansarte de ser la otra Sustituta de tu esposa Es mejor que yo decida De cansarte de ser la tonta De cansarte de ser tu amante Mi problema será no nombrarte Mi problema será no nombrarte A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte ¡Y el mambo se nace! ¡Uno, dos, dos, tres, 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 tres! ¡Uno, dos, tres, tres, tres! ¡Armoniasco! ¡Y quiero ver un grito dentro de ustedes por ser la persona que ha hecho que se haga estos 30 años! ¡Díselo! ¡Ahí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Síguelo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Armoniasco! Llego la morena que va a encender, esta fiesta que es muy bien se va a dar, y como se mueve que usted va a ver, como todos los hombres pone a vibrar. Llego la morena que va a encender, esta fiesta que es muy bien se va a dar, y como se mueve que usted va a ver, como todos los hombres pone a vibrar. ¡Sí! ¡Yo, yo, 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 yo! Llego la morena que va a encender, esta fiesta que es muy bien se va a dar, y como se mueve que usted va a ver, como todos los hombres pone a vibrar. Llego la morena que va a encender, esta fiesta que es muy bien se va a dar, y como se mueve que usted va a ver, como todos los hombres pone a vibrar. Y que cuando bailan todas las mujeres, comienzan a murmurar, y que cuando bailan todas las mujeres, comienzan a murmurar, y todos los hombres ya las prefieren, para con ellas gozar. Ella se mueve por allí, ella se mueve por allá, y todos los hombres se vuelven toco, cuando no me saben ya. Y como se llama por qué esta? Argonía Argonía ¡Lo sabía! ¡Yo, yo, yo! ¡Tío! ¡Tío ahí! ¡Cintura, cintura! ¡Ahí! ¡Tío ahí! 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 Me gusta, ay ditera como se mueve, picada como se pelea, así como ya se mueve Me gusta, 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 me gusta Qué buena que está, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Qué buena que está, todo el mundo con las palmas arriba ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Tío! ¡Bien buena! ¡Qué tal, atenta, mamá! ¡Dímelo! ¡Cuán sufrí! ¡Ay, comillas! ¡Tío! ¡Sos, sos, sos! ¡A lobo la cintura! ¡Tabulla, tabulla! ¡Vaya, familia! ¿Y cómo se llama esta orquesta? ¡Armonía! ¡Losos de orquesta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Amor y Ando Como la brisa llegaste tú, iluminando mi corazón, iluminando toda mi existencia con tu amor Mi pecho se va a quitar, acelerado más de lo normal, con tu querer se llenó mi vida de ilusión Te metiste en mi sentido, te grabaste mi corazón, y ahora no puedo arrancarte bien de mi alma Te metiste muy adentro, más allá de la razón, eres mi vida y yo te amo más que nada Ya no sé vivir sin ti, no morir si tú no estás, me acostumbraste a tu querer y me mataste la ansiedad Te metiste en mi sentido, te grabaste mi corazón, y ahora no puedo arrancarte bien de mi alma Te metiste muy adentro, más allá de la razón, eres mi vida y yo te amo más que nada Te metiste muy adentro, más allá de la razón, eres mi vida y yo te amo más que nada Te metiste muy adentro, te metiste muy adentro, te metiste muy adentro, más allá de la razón, eres mi vida y yo te amo más que nada ¡Ah, pues está bien! Entre la placa y la gorda Yo con cualquiera me apaño, ni la placa perjudica, ni la gorda me hace daño Cuando bailo con mi gorda, como carne y poco hueso, en cambio con la flaquita, ella me pica con eso Ahora en el paso claro le toca a mi gorda, baila en la cumbia, música que me arrebata, en la mitad del bailecito yo la cambio Con el tremendo movimiento de la placa, ahí se baila suavecito, si la pareja bien flaca, ella siempre se destaca Por eso de una placa yo me siento enamorado, pues solo hago de un lado La gorda tiene peso, mucha carne y poco hueso, mi nombre tuya es honesto La gorda no me gusta porque tienes un helado, yo bailamos pegado Y es que las dos siempre me están diciendo ¡Marco! ¡Queremos bailar contigo! Pero que actúe con orquesta ¡Harmonía el sol! ¿Qué acaso, eh? ¡Te lo digo! Siempre que yo voy al baile, bailo, canto, brinco y gozo Tomando con mis amigos y yo me siento bien sabroso Ay mamá, tengo una novia bien flaca, pa' bailar pegado con ella Porque siempre se destaca, mi flaquita es una estrella Ahora me paso claro le toca a mi gorda, baila en la cumbia, música que me arrebata En la mitad del bailecito yo la cambio Con el tremendo movimiento de la placa y se baila suavecito Y la pareja bien flaca, y la siempre se destaca Por eso de una placa yo me siento enamorado El hueso es dado de un lado La gorda tiene peso, mucha carne y poco hueso ¡Miro! Y no me doyas con eso La gorda a mi me gusta porque tienes un helado Tomando bailando pegado ¡Y también tiene mambo! ¡Hey! Y se baila suavecito y la pareja bien flaca Y ya siempre se destaca Por eso de una placa yo me siento enamorado Mi hueso lo hago de un lado La gorda tiene peso, mucha carne y poco hueso Y no me doyas con eso La gorda a mi me gusta porque tienes un helado Cuando bailamos pegado ¡A la trompeta! ¡Ores! ¡Eso le gusta! ¡Eso le gusta! ¡A la torta! ¡Muy buenas noches a todos señores! Un saludo cordial de la baila y de la armonía son Y en la calle Las Cruecas que tengo que traer Mañana al amanecer voy a llevarte conmigo Para enseñarte a querer como jamás te han querido Aunque tus padres lo quieren, dame su consentimiento Eso no podrá parar lo que llevamos por dentro Porque nuestro amor es más que un cuento de novela Donde tú eres una estrella, yo marioneta de papel Porque nuestro amor pasa allá de las estrellas Tú eres libre, la más bella, siempre nos vamos a querer Bueno que no se me olvide un saludo muy cordial para mi papá Aunque tus padres lo quieren, dame su consentimiento Eso no podrá parar lo que llevamos por dentro Porque nuestro amor es más que un cuento de novela Donde tú eres una estrella, yo marioneta de papel Porque nuestro amor pasa allá de las estrellas Tú eres libre, la más bella, siempre nos vamos a querer Algo diría Algo diría Porque nuestro amor es más que un cuento de novelas Donde tú eres una estrella y una marioneta de papel Porque nuestro amor va más allá de las estrellas Tú eres libre, la más bella, y se nos vamos a querer Bueno, no duro Bueno, no duro Bueno, vengan esas palmitas, amigos, señores, que se oigan duro Vamos con armonía Cuida esos piropos, vais por niños, vengan, femeninos, que duro Que lindo Bueno, se acabó Muchas gracias Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Y era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me despide, reina, no te sepa Con ese pintellera, bella y camina hacia la muerte Y escuché gritarme Y escuché gritarme Pero tus venas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura La de ¿Quién te vuela? Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que pocos se han querido Y todos me miran Me miran Me miran Algunos por envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Hasta tú Argonía Lo que te gusta Tiene amada Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me chapa Y era solo lo que tú querías ver Me solté la cabeza, me decí de reina Me puse tapones, me pinté y era bella Y caminé hacia la corte y escuché brindarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mire la noche y ya no era oscura La de tu frente vuela Y todos me miran Me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me miran Y todos me miran Me miran, me miran Porque hago lo que a pocos se puede dar Y todos me miran Me miran, me miran Algunos por envidia Pero al final Pero al final Pero al final Hasta tú me amarás, mi amor Yo soy linda, te gustó Armonía Armonía Y todos me miran Y todos me miran Y todos me miran Y me solté el cabello, mi amor Armonía Y me solté el cabello Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos fristes Soñadores que yo haré La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su razón Y ahora sé Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Siempre la adoré Y que nunca la olvidé Nunca la olvidé Y vivir es un desierto Y muero yo de sed Dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Que estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Armonía Fueron tantos Los momentos Que te amé Que siento Tus caricias Y tu olor Está en mi piel Cada noche En la abrazada Y tú a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Siempre la adoré Nunca la olvidé Nunca la olvidé Y vivir es un desierto Y muero yo de sed Dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Armonía son Armonía son Y no hay brillo en las estrellas Añadir Y no hay brillo yo de sed Y no hay brillo en las estrellas Y no hay brillo en las estrellas No hay brillo en las estrellas Música Muy buenas noches a todos señores Un saludo cordial de Lolaido y de Armonieso Y en la calle las truecas que tengo aquí atrás Besos, besos, para todos ustedes Mañana al amanecer voy a llevarte conmigo Para enseñarte a querer como jamás te han querido Aunque tus padres lo quieren, dame su consentimiento Eso no podrá parar lo que llevamos por dentro Porque nuestro amor es más que un cuento de novela Donde tú eres una estrella, yo marioneta de papel Porque nuestro amor pasa allá de la chispella Tú eres libre, la más bella, siempre nos vamos a querer Bueno que no se me olvide un saludo muy cordial para mi papá Aunque tus padres lo quieren, dame su consentimiento Eso no podrá parar lo que llevamos por dentro Porque nuestro amor es más que un cuento de novela Donde tú eres una estrella, yo marioneta de papel Porque nuestro amor pasa allá de las estrellas Tú eres libre, la más bella, siempre nos vamos a querer ¡Ay, bolilla! Porque nuestro amor es más que un cuento de novela Donde tú eres una estrella y un marioneta de papel Porque nuestro amor va más allá de las estrellas Tú eres libre, la más bella, y se nos vamos a querer Bueno, no duro, no, 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 eh, eh Bueno, vengan esas palmitas, amigos, señores, que se oiga duro Vamos con armonía Cuida esos piropotas, estos niños, vengan, femeninos, que duro Que lindo Que armonía Bueno, se acabó ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me cansé de tus mentiras, de tu dinero, de tu despedida O eres mío, o eres de otra No soy juguete de tus fantasías Me cansé de ser tu amante, plato de segunda mesa Mis mejores años han sido contigo, y tu amor no me interesa Me cansé de ser tu amante, me cansé de ser tu amante Prefiero estar sola que tenerte ahora Por un momento y después de más Ya me cansé de ser tu amante, ya me cansé de ser tu amante, ya me cansé de ser tu amante Me cansé de ser tu amante Me cansé de ser tu amante, ya me cansé de ser tu amante, ya me cansé de ser tu amante Me cansé de ser tu amante, me cansé de ser tu amante, plato de segunda mesa Mis mejores años han sido contigo, y tu amor no me interesa Me cansé de ser tu amante, ya me cansé de ser tu amante No quiero nadar contigo, no quiero nadar contigo No quiero nadar contigo, tú no me interesas No quiero nadar contigo, no No No, no, no Mi armonía Es muy tarde, ya lo sé, perdóname Pero es urgente que te diga que te amo Y que tarda mucho el sol en amanecer Para poder estar de nuevo a tu lado Este año no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas Solo quiero ver la luna si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única verdad Toda mi felicidad, toda parte del amor Tú eres el cuerpo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tu voz La que me hace respirar Y pedía que llamase amor Perdóname Hermonía Él me enamoró Él me conquistó Él le dio a mi vida Otro color A él me le entregué, yo nada le negué A él le di mis sueños y todo mi querer Pero él me abandonó y de mí se burló Por él vivo sufriendo, ya no creo en el amor Ha sido fácil olvidarlo, no ha sido fácil para mí Saber que ya no soy la dueña de su sonrisa Y de su voz Por él yo sufro, 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 por él yo guardo la tristeza Por él sí me ha gastado la vida y no encuentro una solida Por él yo sufro, 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 por él yo guardo la tristeza Por él sí me ha gastado la vida y no encuentro más solida No, no, no Todo, te he dado todo cuanto tengo Mi amor, sinceridad, mi tiempo A cambio de nada Te llevaste al abismo del amor de día y de noche Y de madrugada Como una vez fui creando un nido Pensando en el mañana Pero el tiempo destruyó Aquella ilusión Que surgió de una mirada Sigo conmigo Todo ¿Qué? Sigo Todo 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 A cambio de nada Oye mi amor Tú eres lo que yo esperaba con toda mi alma Tú eres lo que yo soñaba para ser feliz Tú eres tan genial Y eres sensacional Mi motivo y mi razón para vivir A diario cuento los minutos para estar contigo Y nunca yo cierro los ojos de mi corazón Para verte sonreír Para verte llegar Regálame una noche que no tenga final Y enloquece media amor No me dejes respirar Hazme perder la razón Con tu forma de amar Y enloquece media amor Eres toda mi verdad Eres todo lo que soy Y a tu lado quiero estar Vivi Por alguien Como tú Y a la cumbia Y a esa palma Soy amor Por alguien como tú Tendré la vida llena de alegría Y sembraré mi amor Reparcaré fortuna noche y día Por alguien como tú No dejo de ser fiel Toda mi vida Te mostraré mi amor Diría la verdad y no mentira Qué triste es despertar Sin un pariño Y puedo adivinar El que tú sabes dar Es mi bonito Dice, dice Por alguien como tú Por alguien como tú Repartiré fortuna noche y día Por alguien como tú Por alguien como tú Tú no debes esperar Toda la vida ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Díganlo buscando esta noche! ¡Pero con quién! ¡Algo ríos! ¡Uh! 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 Por alguien como tú Por alguien como tú Repartiré fortuna noche y día Por alguien como tú Por alguien como tú No debes esperar Toda la vida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy encantada la cumbia Muchas gracias Muy amable De verdad Yo digo Como una flor Con tanta ¡Es no! Me diste ¡Oh! ¡Oh! Se maletitó Me marchó ¿A dónde? Yo sé verte ¡Fuerte! Pero Yo no oigo nada ¡Más fuerte por ahí atrás! ¡Sí, pero! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Ay! ¡A ti te doy lo juro! ¡Es que sí! ¡A ti te doy lo juro! ¡A ti te doy lo juro! ¡Sí, sigue! ¡Vamos a la sol! ¡A ti te doy lo juro! ¡A ti te doy lo juro! ¡Yo sé! ¡Que tira el aceite! ¡A ti te doy lo juro! ¡Se te doy lo juro! ¡Por aquí! ¡Se te doy lo juro! ¡Ey! 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 ¡Ya te salió! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con tanto amor! ¡Me dices! ¡Se te doy lo juro! ¡Me marcho! ¡Yo sé verte! ¡Oh, mira! ¡Ay! ¡Eso que no suena! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Todo mi amor! ¡Sí! ¡Todo tiene vengan! ¡Ey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Se les contrae a los pies! ¡Se les contrae a los pies! Y ustedes, chanta, si una vez, más fuerte, si una vez, que te hacía esa maldad, si una vez tu querés llamar, y que por ti la pica la va, si una vez, si una vez, no te vuelvas a seguirme. Ese error, eso sabe, ¿Cómo oí? ¿Qué bonito? Una vez tu que me llamaba, y que por ti la pica la va, si una vez, que te llamaba todo el mundo, si una vez, que te llamaba todo el mundo, si una vez, si una vez, que te vuelvas a seguirme. Mira, mira, te voy a amigo, no me pose ¿Qué bonito? Música y yo les quiero hoy por él me lo diga que cuando cuando de pronto saliera a ser y detiene la imagen de mi sueño y yo quiero la imagen de mi sueño la pasame yo yo te voy a hacer mi vida y ustedes conmigo díselo yo te voy a hacer tu guayos yo te voy a volver la imagen de mi sueño eso es les hemos venido mira apérense vale vale con las tantas doñas quiero verte hoy pues en ese momento en que escuche tu voz y como al fin estemos juntos los dos que dinero no importa estiré en mi sueño que no importa estiré en mi sueño yo te voy a volver Cariño, yo las paredes es mejor Yo soy tu mujer, yo soy tu mujer Y hoy voy a decidirte, que sea tan fácil porque amor siempre jugas. Pero cuando yo bajo tu lugar, no es tu grande, con mi amor. Y en tu lugar, con mi cariño, sigo como el miro. Y hoy voy a decidirte, que sea tan fácil porque amor siempre jugas. Para ser limpia, ya mi camino. No debes jugar, ¿vale? Esto es muy fácil. No debes jugar. Vamos a hacerla. Uno, dos y tres. No debes jugar. Oye, eso estuvo bueno, ¿eh? Fuerte el aplauso y vamos a recibir a nuestro equipo. Yo me quiero perder entre tus brazos, amor, dame tu querer. Eres tú la ilusión, que aplica mi corazón, que merece la piel. Que captura mi dolor, deja llenarme mi amor, haz de merecer. Entrégame tu amistad. Y para mí al corazón, enloqueceme. Y para mí tu amor, haz de marrón. Que yo quiero ser dueña de tu corazón. Y para mí tu amor, haz de marrón. Y quítame la vida pero con tu amor. Para ver tu amor a quemar roca Que yo quiero ser guantame tu corazón Para ver tu amor a quemar roca Quítame la vida pero con tu amor Oye mi amor, tu sabes que entrego Armoníazo Cuando te veo besar con ese cuerpo sensual Yo me pongo a vivir por la respiración Hay un volcán de tu acción muy dentro de mí De natura y de orgullos que está quedarme de amor Ábreme a tu ser Entrégame tu visión y párame al corazón Enloqueceme Y párame tu amor a quemar roca Que yo quiero ser dueña de tu corazón Y párame tu amor a quemar roca Y quítame la vida pero con tu amor Y párame tu amor a quemar roca Que yo quiero ser dueña de tu corazón Y párame tu amor a quemar roca Y quítame la vida pero con tu amor Y quítame la vida pero con tu amor a quemar roca Y quítame la vida pero con tu amor a quemar roca Escálame, escálame tu amor a quemar roja Mi puntilla tiene una cabeza grande Donde quiera que la clavo no se parte Es muy buena y a todo hueco le cabe Y al clavarla ella siempre entra muy suave Yo bien sé que toda clase de puntillas De tamaños y calibre diferente Las de gruesas muy delgadas o chiquitas Muy pequeñas, regulares o gigantes Pero mi puntilla, no, no, mi puntilla No, no, mi puntilla con las puntas de coquilla No, no, mi puntilla No, no, mi puntilla con las puntas de coquilla Ay, qué rica mi puntilla Oiga señorita, señorita Necesita un freno a puntilla No es toda la que se pique A las mujeres no les importa el color Que sean negras, que sean blancas o marrón Que se claren que es lo que más le interesa O que sirvan para la decoración La puntilla para mí es muy necesaria Y yo quisiera en vez de una tener dos Que si un día al clavarla se me dobla Enseguida por la otra poder cambiarla Pero mi puntilla, no, no, mi puntilla No, no, mi puntilla con las puntas de coquilla Saban ya, pero mi puntilla No, no, mi puntilla No, no, mi puntilla con las puntas de coquilla Ay, qué rica mi puntilla Pero mi puntilla, no, no, mi puntilla No, no, mi puntilla con las puntas de coquilla Saban ya, pero mi puntilla No, no, mi puntilla, no, no, mi puntilla Con las puntas de coquilla Ay, qué rica mi puntilla